capítulo 21 cuando salimos de comitán ya está crecido el día mi padre y ernesto van adelante a caballo mi madre mi hermano y yo en sillas de mano que cargan los indios vamos sujetos al paso del más lento el sol pica a través del palio que colocaron sobre nuestras cabezas y que está hecho con sábanas de guatemala el aire se adensa bajo la manta y se calienta y nos sofoca tardan para acabar los llanos y cuando acaban se alza el cerro con sus 100 cuchillos de pedernal con su vereda difícil mido la altura de lo que vamos subiendo por el jadeo del indio que me carga parejos a nosotros van los pinos detienen al viento con sus manos de innumerables dedos y lo sueltan ungido de resinas saludables entre las rocas crece una flor azul y tiesa que difunde un agrio aroma del polen entre el que zumba embriagada la abeja el grueso grano de la tierra es negro en algún lugar dentro del monte se precipita el rayo el rayo como al silbo de su pastor acuden las nubes de lana oscura y se arrebañan sobre nosotros mi padre grita una orden en setzal al tiempo que descarga un fuetazo sobre el anca de su caballo los indios apresuran la marcha tenemos que llegar a lo mantán antes de que cunda el aguacero pero estamos apenas traspasando la cresta de esta serranía y ya empiezan a menudear las gotas al principio es una llovizna leve y confiamos en que no durará pero luego la llovizna va agarrando fuerza y los chorritos de agua vencen el ala doblada de los sombreros resbalan entre los pliegues de la manga de hule que no basta para cubrirnos por fin a lo lejos divisamos un caserío son chozas humildes con techos de palma y paredes de bajareque cuando olfatean la presencia extraña salen a ladrar los perros flacos sarnosos escurriendo agua el alboroto convoca a la gente que se asoma a las puertas son indios mujeres de frente sumisa que dan el pecho a la boca ávida de los recién nacidos criaturas barrigonas y descalzas ancianos de tesa amarillenta desdentados mi padre se adelanta y sofrena su caballo ante una de las chozas habla con el que parece dueño pero a las razones de mi padre el otro responde con un estupor tranquilo mi padre nos señala a todos los que estamos empapándonos bajo la lluvia explica que nos hace falta fuego para calentar la comida y un sitio donde huerecernos saca de su moral unas monedas de plata y las ofrece el indio ha comprendido nuestra necesidad pero no acierta remediarla ante lo que presencia no hace más que negar y negar con su triste rostro ausente e inexpresivo tenemos que seguir adelante avanzamos ahora entre la neblina que juega a cegarnos los animales se desbarrancan en las laderas flojas o sus cascos raya en la superficie de las lajas produciendo un sonido desagradable y áspero los indios calculan bien antes de colocar el pie como a las siete de la noche llegamos a bajucú el locotero está encendido a media majada en el corredor de la casa grande en unas largas bancas de madera están las mujeres sentadas envueltas en pesados chales negros buenas noches casera dice mi padre desmontando no das posada el patrón está en comitán y se llevó las llaves de los cuartos solo que quieran pasar la noche aquí nos instalamos en el corredor después de haber bebido una taza de café las mangas de ule nos sirven de almohada sobre el suelo de ladrillo ponemos petates y saleas de carnero estamos tan cansados que nos llama de locote se extinga capítulo 22 el aire amanece limpio recién pronunciado por la boca de dios pronto va llenándose del estrépito del día en el establo las vacas echan su bao caliente sobre el lomo de los ternerillos en la majada se esponjan los guajolotes mientras las hembras feas y tristes escarban buscando un gusano pequeño la gallina empolla solemnemente sentada en su nido como en un trono ya aparejaron las cabalgaduras salimos temprano debajo porque la jornada es larga vamos sin prisa adormilados por el paso igual de los indios y de las bestias entre la espesura de los árboles suenan levemente los pájaros como si fueran la hoja más brillante y más verde de pronto un rumor domina a todos los demás y se hace dueño del espacio es el río jataté que anuncia su presencia desde lejos viene crecido arrastrando ramas desgajadas y ganado muerto espeso de barro lento de dominio y poderío el puente de hamaca que lo cruzaba se rompió anoche y no hay ni una mala canoa para atravesarlo pero no podemos detenernos es preciso que sigamos adelante mi padre me abraza y me sienta en la parte delantera de su montura ernesto se hace cargo de mi hermano ambos espolean sus caballos y los castigan con el fuete los caballos relinchan espantados y se resisten avanzar cuando al fin entran al agua y salpican todos alrededor de espuma fría nadan con los ojos dilatados de horror oponiendo su fuerza a la corriente que los despeña hacia abajo esquivando los palos y las inmundicias manteniendo los belfos tenazmente a flote en la otra orilla nos depositan a mario y a mí al cuidado de ernesto mi padre regresa para ayudar el paso de los que faltan cuando estamos todos reunidos es hora de comer encendemos una fogata en la playa de los morrales sacamos las provisiones rebanadas de jabón de jamón ahumado pollos fritos huevos duros y un trago de comiteco por el susto que acabamos de pasar comemos con apetito y después nos tendemos a la sombra a cestear un rato en el suelo se mueve una larga hilera de hormigas afanosas transportando migajas trozos diminutos de hierba encima de las ramas va el sol dorándolas casi podría sopesarse el silencio en qué momento empezamos a oír ese ruido de hojarasca pisada como entre sueños vimos aparecer ante nosotros un cervato venía perseguido por quien sabe qué peligro mayor y se detuvo al borde del mantel trémulo de sorpresa y de miedo palpitantes de los hijares húmedos los rasgados ojos alerta las orejas quiso volverse huir pero ya Ernesto había desenfundado su pistola y disparó sobre la frente del animal en medio de donde brotaba apenas la cornamenta quedó tendido con los cascos llenos de lodo de su carrera funesta con la piel reluciente del último sudor vino a buscar su muerte Ernesto no quiere adjudicarse méritos pero salta a la vista que está orgulloso de su hazaña con un pañuelo limpia cuidadosamente el cañón de la pistola antes de volverla a guardar Mario y yo nos acercamos con timidez hasta el sitio donde yace el venado no sabíamos que fuera tan fácil morir y quedarse quieto uno de los indios que está detrás de nosotros se arrodilla y con la punta de una varita levanta el párpado del ciervo y aparece un ojo extinguido opaco igual a un charco de agua estancada donde fermenta ya la descomposición los otros indios se inclinan también hacia ese ojo desnudo y algo ven en su fondo porque cuando se yerguen tienen el rostro de mudado se retiran y van a encuclillarse lejos de nosotros evitándonos desde allí nos miran y cuchichean qué dicen pregunta Ernesto con un principio de malestar mi padre apaga los restos del fuego pisoteándolo con sus botas fuertes nada supersticiones desata los caballos y vámonos su voz está espesa de cólera Ernesto no entiende insiste y el venado se pudrirá aquí desde entonces los indios llaman a aquel lugar donde se pudre nuestra sombra capítulo 23 la próxima estación es palomaría una finca ganadera que pertenece a las primas hermanas de mi padre son tres tía romelia la separada que se encierra en su cuarto cada vez que tiene jaqueca tía matilde soltera que se ruboriza cuando saluda y tía francisca viven en el rancho desde hace años desde que se quedaron huérfanas y tía francisca tomó el mando de la casa rara vez bajan al pueblo las vemos llegar montadas a mujeriegas en sus tres mulas blancas haciendo girar la sombrilla de seda oscura que las protege el sol se están con nosotros varios días consultan al médico encargan ropa la costurera y cuando van de visita escuchan tía romelia con delicia tía matilde atónita tía francisca desdeñosa los chismes que mantienen en efervescencia comitan y al despedirse nos regalan a mario y a mí un peso de plata nos aconsejan que nos portemos bien y ya no volvemos a saber de ellas más que por cartas espaciadas y breves ahora los huéspedes somos nosotros como no nos esperaban al vernos mezclan las exclamaciones de bienvenida con las órdenes a la servidumbre que se desbanda a preparar la cena a abrir y limpiar las habitaciones que nos han destinado mientras nos sentamos todos en el corredor y tomamos un vaso de temperante nos da mucho gusto tenerlos entre nosotras dice tía matilde mirando especialmente a ernesto porque no tocas algo en el piano pide tía romelia y agrega en tono confidencial matilde sabe un vals que se llama a la sombra de un manglar es precioso lleno de arpegios por desgracia yo no soporto la música al primer arpegio ya está la jaqueca en su punto no te aliviaron las medicinas del doctor mazariegos el doctor mazariegos es un pozo de ciencia pero mi caso es complicado césar muy complicado está orgullosa de su mala salud y le exhibe como un trofeo ya terminó señor tía matilde recibe el vaso de ernesto no le digas señor es tu sobrino es hijo de mi hermano ernesto de veras tía matilde no sabe ocultar su contrariedad interviene tía francisca me alegra saber que eres de la familia aunque no sea yo más que un bastardo la voz de ernesto es desafiante y dura tía matilde enrojece y deja caer el vaso al suelo echa a correr hacia el interior de la casa cubriéndose el rostro con el delantal allí tienes a tus primas césar dice tía francisca lloran si oyen volar un mosquito se ponen nerviosas toman aspirinas y yo soy la que tiene que coger la escoba y barrer los vidrios rotos después de cenar mi madre que está muy cansada fue a acostarse la acompañaron tía romelia y tía matilde nosotros quedamos en el comedor un rato más colgada del techo la lámpara de gasolina zumba como si devorara los insectos que incesantemente se renuevan rondando a su alrededor tía francisca dice creí que este año no subirías a chactaja al cesar porque no siempre he venido a vigilar la molinda y las hierras pensé que si acaso vendría solo para qué trajiste a tu familia zoraida quiso acompañarme y como los niños no están en la escuela pues es una imprudencia las cosas que están sucediendo en estos ranchos no son para que las presencien las criaturas hasta estoy considerando que a mis hermanas les convendría hacer un viaje a méxico ya ves a romelia está perfectamente sana pero le consuela pensar que sufre todas las enfermedades con ese pretexto la mandaré en cuanto a matilde todavía no es propiamente una vieja no te parece ernesto tía francisca no obtuvo respuesta continuó debe divertirse un poco mi padre tomó la mano de su prima entre las suyas y tú ella fue retirando su mano sin vacilación sin violencia y se puso de pie como para dar por terminada la plática yo me quedo aquí este es mi lugar capítulo 24 llegamos a chactajal a la hora en que se pone el sol alrededor de la ceiba de la majada nos esperan los indios se acercan para que toquemos su frente con nuestros dedos y nos hacen entrega del bocado gallinas bien maniadas para que no escapen huevos frescos medidas pequeñas de maíz y frijol a nosotros nos corresponde recibirlo con gratitud mi padre ordena que se reparta entre ellos un garrafón de aguardiente y una pieza de manta después vamos a la ermita para dar gracias por haber llegado con bien la adornado la adornaron como en los días de fiesta guirnaldas de papel de china juncia regada en el suelo en el altar la virgen muestra su vestido de seda bordado con perlas falsas a sus pies un chicas chicas pescle con frutas exhala cien perfumes mezclados mi madre se arrodilla y reza los misterios del rosario los indios responden con una sola voz anónima después de rezar nos sentamos en las bancas que están adosadas a la pared una de las indias de las principales ha de ser a juzgar por el respeto que le tributan las otras ponen manos de mi madre una jícara con atole mi madre apenas prueba la bebida y me la pasa a mí yo hago lo mismo hago el mismo gesto y se la doy a los que me siguen y así hasta que todos hemos puesto nuestros labios en el mismo lugar en uno de los ángulos de la iglesia los músicos preparan sus instrumentos un tambor y una flauta de carrizo mientras los hombres colocados del lado izquierdo se preparan a escoger su pareja para el baile carraspean y ríen y ríen entrecortadamente las mujeres aguardan en su lugar con las manos unidas sobre el regazo allí reciben el pañuelo rojo que deslanza el hombre si es que aceptan salir a bailar con él o lo dejan caer como al descuido cuando rechazan la invitación la música triste aguda áspera como el aire filtrándose entre los huesos de un muerto instala entre nosotros su presencia funeral las parejas se ponen de pie y permanecen un momento inmóviles uno frente a la otra a la distancia precisa las mujeres con los ojos bajos y los brazos caídos a lo largo del cuerpo los hombres con las manos a la espalda encorvados hacia adelante danzan casi sin despegar sus pies de la tierra y se están horas y horas con la presión alterna de sus pasos llamando insistentemente a un ser que no responde la juncia pierde su losanía y su fragancia las velas se consumen yo reclino mi cabeza rendida de sueños sobre el hombro de mi madre en brazos me llevan a la casa grande a través de mis párpados entrecerrados distingo el resplandor del locotero ardiendo en la majada las palmas que cubren los pilares del corredor y entre las sombras la mirada hostil de los que no quisieron ir a la fiesta desde mi cama sigo oyendo quién sabe hasta cuándo el monótono ritmo del tambor y la flauta el chispotorreo de la leña quemándose los grillos latiendo ocultamente entre la hierba a veces el alarido de un animal salvaje que grita su desamparo en la espesura del monte quién es me incorporó temblando en la tiniebla no acierto con las facciones del bulto que ha venido a pararse frente a mí creo adivinar la figura de una mujer india sin edad sin rostro nana llamo quedamente la figura se aproxima y se sienta al borde del lecho no me toca no acaricia mi cabeza como mi nana lo hacía siempre para arrullarme no me echa su aliento sobre la mejilla pero sopla a mi oído estas palabras yo estoy contigo niña y acudiré cuando me llames como acude la paloma cuando esparcen los granos de maíz duerme ahora sueña que esta tierra dilatada es tuya que esquilas rebaños numerosos y pacíficos que abunda la cosecha en las tepo y la mano clavada contra la puerta como si tu sueño hubiera sido iniquidad